Hola, amiguitos y bienvenidos a Rayman Legends modo historia con mi novia Saluda Hola Vale Vamos a hacer los niveles más difíciles que tengamos disponibles ¿Qué? Yo soy este bicho azul que se llama Blobox Y yo soy esto que es adorable No termino de entender que es la verdad O sea, a mí a veces me cuesta incluso verlo en la cara, ¿sabes? No, para, para, para Mira, fíjate, fíjate en la cara, ¿vale? O sea, eso que parece la boca abierta no es realmente la boca ¿La boca abierta? ¿Dónde parece la boca abierta? Lo... el cuello El cuello de la camisa siempre pensé que era la boca abierta ¿Qué dices? Yo siempre lo pensé que era el cuello de la camisa ¿En serio? Pues yo siempre, o sea, es más, lo pensé hasta hace dos segundos que me he dado cuenta A veces era así de que tiene una boca miniatura ¿Y pensabas que yo siempre con la boca abierta? Sí Por eso me parecía mono, me parecía mono que estuviera siempre sonriendo ¿Pero no te das cuenta que al girar tenía dos bocas y una por cada lado de la cara? Eh, me... me parecía muy extraño Pero pensaba que eran Blanquias o algo por el estilo Blanquias sonriendo El mío se vuelve loco Bueno, vamos al más difícil, va Pues venga, va, vamos allá ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! Bien, lo he cogido ¡Uy! Que mal rollo, ¿no? Hay que correr ¡Uy! ¡No! ¿Corre? ¡No, no, corre tú, corre tú! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Hija de puta, tío! Me da, es mucha pena Venga, va ¡Hostias! Vale Venga, va Hostias, se caen ¡Lol! ¡No! ¡Oh, what the fuck! Espérate, 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 espérate Esto ¡No! ¡No! ¡Qué retrasado! Dame, dame un golpe Pero ven ¡Que no veo! ¡Me cago en ti! ¿Cómo se supone que tenemos que llegar hasta ahí? ¡Pero si lo acabas de hacer dos veces! Eh, what the fuck ¡Pfff! ¡Odio eso! ¡Lol! ¡No! ¡Okey! Esta es muy difícil, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¿Y cómo se supone que se hace? Además, así, dado la vuelta, es super what the fuck ¡No! ¡No puedo! Es muy difícil esto Hay que seguir corriendo, hay que seguir corriendo Pero que entonces nos matamos con... Que no, que hay que seguir corriendo Hazme caso Mira, saltamos, salta, mierda Sigue corriendo, ahora salta Ah, y me dices ahora salta cuando ya me he pinchado ¡Pero no es lo obvio! Yo te decía, pero entonces nos pinchamos y tú Que no, que no, hazme caso Pues obviamente que no es lo obvio Que no nos pinchamos porque saltamos ¡Me cago en la puta! Sigue corriendo, golpe, muy bien Salta otra vez, muy bien ¿Sí? ¿Golpe? ¿What the fuck? ¡Me había que dar un golpe! Bueno, pero lo he hecho mucho mejor que tú Hacía falta, ¿no? ¡Mierda, tío! Especificación ¡Corre, Dalas! ¡Corre, Dalas! Eso hago ¿Qué hago? Tú puedes Muy bien Sigue, Dalas Salta, Dalas ¿Qué cojones? Muy bien Es horroroso esto de estar virado Ahora ¡Uh! ¡No! ¿Y por qué he muerto? ¡Cabrón! ¡Pégale! No me dio tiempo ¡No! Que las putas llamas esas traicioneras, tío ¿En serio? ¿Nos hemos vuelto a morir en el mismo sitio? Es que es imposible si no coger la moneda ¡Adiós! ¡Cabo en la puta, tío! ¡Adiós! ¡Dios! Eso es un inesperable ¡Es imposible! ¡No se pueden coger! ¡Corre! ¡No! ¡Anda ya! Pero si caen un montón Vale, sí, venga, va, que está así ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si estoy running! ¡Keep running! ¡Hostias! Vale, bien ¡Uf! ¡No! ¡Buena esa! ¿Qué haces? Vale, vale, bien No planes Mira, ahí hay otro ¡No! ¡Ahí hay otro! ¿No lo viste? Ahí había otro Ya Pero Está ahí ¿No lo ves? ¿Dónde? Que hemos vuelto ¿No hemos vuelto? Sí, míralo, está aquí ¡Que no hemos vuelto! Que tú, que tú entraste ¡Que no llega a entrar! ¡Imbécil! ¿Ah, no? No ¿Y por qué te mueres? ¿Y por qué te mueres? ¿Por qué me has puesto nerviosa? Que estaba a punto de caerme otra vez ¡Oh, Dios! ¡Anda ya, tío! ¡Estos putos bichos! ¡Son los fanboys! ¡Anda ya, tío! ¿Cómo? ¡Corre! Ok Hay que saltar encima de los... Corre, 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 corre ¿Tiramos en qué saltábamos? ¿Qué? ¡Anda ya! Es difícil Me cago en la puta Joder Keep running ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Me resbala mucho? No, Dalas, muérete ya ¿Por qué estaba ahí patinando? ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas? Corre, sigue, Dalas, por favor No mueras ¡Me cago en la puta! ¡Anda ya! Es que no se va a la puta mierda esa Salta Sí, sí, tú saltas ¡No! ¿Está? ¡Nya! ¡Nya! Pero nos hemos dejado un montón de cosas Nos dejamos uno ¿Dónde estaba ese uno? ¡Una polla! ¡Venga ya! Casi nos quedamos en el oro ¡Ah, vale, vale! Yo intentándole pegar Yo también Dios, los de este son súper difíciles Le toca la nariz, ¿sabes? Es feticista Tiene una asofilia ¡Noo! ¡Aaah! Venga ya, tío Muy bien, me has recuperado ¿Qué te pasa? Bueno, pues lo mismo que a ti Me he resbalado Me he resbalado ¡Venga ya! ¿Por qué no te puedo resucitar? ¡Va! Seguiré fuego por atrás encima ¿Y esto? ¡No! ¡Eh! Casi te doy Espérate ¡Ah, vale! ¡Uf! ¡Ehh! ¡Noo! ¡El cabrón! ¡Te he matado! ¡Noo! ¡Dala! ¡No! ¡Uf! ¡¿Qué ha...?! ¡Dala! ¡Aaah! ¡No, ya! ¡Ah! ¡Qué ha... ¡Me he perdido! ¡Uf! Dios, qué tensión ¿Qué? ¿Hay que rotarlo? ¡No! ¡Ah! ¡Pero no tanto! ¡HT! ¡Corre! ¡Agáchate! ¿Dónde vas? Que casi muero otra vez Pero he conseguido no morir ¡¿Qué haces?! ¡Ay, vaya! ¡Cara de puta! ¡Noo! ¡¿Qué haces?! ¿Por qué haces un golpe hacia abajo en un sitio en el que no sabemos qué hay debajo? De verdad ¡Uf! ¡Anda ya! ¡Qué difícil! Vale, hay que ponerse aquí abajo Pero bueno ¡Cajajajajajaja! ¡Corre! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vale! Dios Los corazones, tío Nunca había fijado que tienen cara Yo con la boca Tú con la cara ¡Raaaaaah! ¡La puta! ¡Noo! ¡Sigue tú! 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 ¡Noo! ¡Dalas! ¡Dalas! ¿Dalas qué? ¿Desde aquí? ¡Hala! ¡Venga ya! Tú sigue, tú sigue, tú sigue ¡No me resucites! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué tequila! Que me voy a dar ese trozo de mierda ¡No tío! ¡Pero esto es una guarrada! ¡No le des hacia abajo! Uy! Te estaba viendo ¿Qué cojones? ¡Anda ya! Muy bien ¡Uey! ¡Uh! ¡Dios mío! ¿Qué haces? ¡Anda! Venga ya ¡Tío! Esto lo podría haber hecho ya al principio ¡Sí! Nos faltó? ¡Ah no! Mira, lo hicimos todos ¡Bien! ¡Chocor! Ya solo falta que te llevemos a oro Sabes que ese high five ha sido una puta mierda Ha sido fatal SI SEÑOR SI SEÑOR Creo que es nuestro record eh Toma ya Tío el tuyo da todo el puto asco cuando baila ¿Por qué? No sé, ahí hace como... El tuyo no baila muy diferente No pero es que el culo del tuyo Es lo mismo pero de espaldas Que mona eres Bueno y ahora vamos a hacer un nivel musical Que no tenemos desbloqueados otros más fuertes Lo que haremos será intentar pasárnoslo de una Sin repetir ¿vale? No podemos morir Me está saltando No sé porque me hace ilusión Es que esta música me gusta No Que putada Voy a estornudar No estornudes no Dios No hemos muerto ninguno de los dos en ningún puto momento Bueno Amitos niños espero que os haya gustado el video de hoy No olvides decirles en los comentarios que más os gustaría que jugásemos Hasta mañana Adiós Tienes que decirlo ¿Por qué en todos los videos? Ya me han visto hacerlo mil veces Tienes que decirlo en todos los videos Es el requisito Cuando estoy en tu canal Digo Mmm La puta mierda que haces tú Que es nada Exacto Yo no te obligo a decir nada Así que tú cuando estás en el mío tienes que decir eso Hasta mañana Amiguitos míos Y todas las veces te ríes Me río porque nunca quieres hacerlo Ese culito que no pase hambre Me están pa'l coche Vaya mierda Pelea de mierda falsa contra mierda de verdad Peleaa O sea Es un paracaídas gay O sea Puta mierda OOOH OOOH Venga ya Venga ya Mi arcita te ha sacudido una polla Me está persiguiendo una polla Si DALAS Hijo de puta OOOH 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 OOOH